Estamos en típicos y asados mamacaro y ustedes cómo van a encontrarlos pues estamos aquí le voy a mostrar esta es la puerta del diablo allá pueden verlo ustedes está de fondo y se vienen caminando para acá y van a encontrarlos ellos tienen la bandera del salvador para distinguirlo para que ustedes puedan venir a disfrutar del delicioso sabor ellos tienen comida aquí están los asados sopa de gallina carnitas y también tienen típicos que son los que están a este lado ustedes pueden ver y bueno están solo los fines de semana acá para atenderlos o sea sábados y domingos todo asadito al carbón todo asado al carbón que sabroso y ya tiene sopa de gallina ya está la sopa de gallina vamos a probar la sopa de gallina miren que rica esta sopa de gallina para que ustedes vengan a disfrutar de este sofón y nosotros vamos a pedir para mostrárselos a ustedes bien aparte de que van a servirnos una sabrosísima comida ustedes pueden venir a disfrutar y aquí está esta peña donde cae todo esta agua y ha formado esta posita aquí cerca donde están las mesas y ustedes pueden disfrutar de su rica comida en este ambiente tan fresco miren que lindo si 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 su ah Choteando 503 Nuestro delicioso Atol de elote Miren que rico Y con este clima Para que ustedes puedan disfrutar Qué rico El atolito de elote Vamos a probarlo Sabroso Calientito Esta la deliciosa Sopita Miren que buena se ve Sopa de gallina Aquí están las tortillas Limón Vamos a poner la cuchara Para mostrarles a ustedes Miren que buena nos pusieron Menudos Qué rico Bastante verdurita La gallina Y el arrocito Vamos a probarla La yuca con chicharra La pedimos nosotros Ahí está la salsita Miren que rica se ve esta yuca Vamos a Miren que la pequeña Fantasma El arrocito Y el arrocito Que el arrocito Que el arrocito Que el arrocito En answering En Africa Y el arrocito Que el arrocito Tenemos que ver Y la dema Y la Cuando Las manos Encher Encher Y la Dos mafils Oh, miren que rico Muy bueno Ahora un trago de sopa Está riquísimo esa sopa Mami te voy a dar un pedazo Mami, vamos, vení Vení Ay, qué fechucho Mami Pero es que no se mueve de ahí, va Dale, permiso, por ejemplo O quítate botellas Miren, está súper rico Bien crujiente Así que más recomendada Miren qué grande es Este platón De esta deliciosa yuca Mmm